El planeta Tierra Esta es la habitación de Cati y Lai, unos mellizos marcianos, por cierto, algo muy raro en Marte, en cambio en Júpiter lo habitual son trillizos, pero no nos desviemos de la historia. Hoy es un gran día. Cati y Lai cumplen 10 años y tienen un deseo muy espacial, perdón, quiero decir especial. Llegó el momento de soplar las velas. Cati y Lai cerraron los ojos y a la una, a las dos y a las tres pidieron su deseo a la vez. ¡Queremos una mascota! ¡Sí! ¡Ay! Toda la familia se quedó más blanca que la Vía Láctea. Tener una mascota es una gran responsabilidad. Mañana no hay colegio, así que buscaremos una mascota para vosotros. ¡Ultra cósmico! A la mañana siguiente, su abuela les presentó a su mascota Rolo. Estos animalitos son muy simpáticos y cantarines. ¡Cantarines! ¡Cantarines! Demasiado ruidoso. ¡Ruidoso! ¡Ruidoso! ¡Ay! ¡Que se calle ya! ¡Que se calle! Por la tarde, su tío Rai les trajo a su toga, una mascota tranquila e independiente que movía sus dos rabos al ritmo de la música, pero no se dejaba tocar. Nosotros queremos una mascota para jugar y este toga no nos hace caso. Y que tenga dos ojos. ¿Dos ojos? Niños, lamento deciros que la mascota que buscáis no existe en Marte. Todas tienen tres ojos, ya lo sabéis. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos, mis mellircianos! ¡Es la hora de dormir! Mañana seguiremos buscando. Buenas noches, mami. Buenas noches, mami. Buenas lunas, peques. A la mañana siguiente, los mellizos se fueron de excursión a la órbita de la Tierra. Necesitaban dejar de pensar en la mascota. Tras varios kilómetros galácticos recorridos, aburridos al no toparse con ningún satélite o basura estelar, pasó algo... inesperado. Una nave espacial se cruzó en su camino y parecía estar pilotada por una criatura extraña. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Quién será? ¿Tal vez E.T.? ¿Tal vez Yuri Gagarin? ¿Será Alf? ¡Oh! ¿No sabes quién es Alf? ¡Ay, madre! Un deseo marciano. Una historia de ciencia ficción con un final sorprendente que despertará la curiosidad de nuestros peques por la historia de la exploración espacial. A las letras, Susana Izquierdo Gil. Y David G. Forés a los colores. Descúbrenos en dosilustrados.com. Editorial Gamusetes.